La programación neolingüística o PNL es un enfoque muy moderno que aporta básicamente aspectos de autoconocimiento, comunicación y cambio. El autoconocimiento tiene que ver con conocerse más, cómo uno funciona por dentro, cómo son su sistema de creencias, sus emociones, su toma de decisiones. La comunicación, siempre estamos en comunicación, entonces profundizamos en la comunicación de uno consigo mismo, la comunicación con las otras personas, la comunicación con el mundo. Entonces, en formación neolingüística nuestros cursos, que están reconocidos internacionalmente y certificados por la Seguridad Española de PNL, por la ICF, etcétera, tienen varios niveles. El primer nivel es en el Practitioner y después viene el Master Practitioner. Es como un árbol con sus raíces y su tronco y después tenemos también ramificaciones, especialidades. Por ejemplo, tenemos un muy buen Master de Coaching con PNL, tenemos un Trainer, tenemos PNL aplicada a la Educación. En fin, hay muchos aspectos de la programación neolingüística que ofrecemos desde nuestra forma particular de ofrecer esta PNL. Y de una forma particular porque nuestra PNL tiene un toque humanista muy importante. Tenemos nuestra base gestáltica de trabajo personal, de trabajo relacional y aportamos esa calidad a las personas en cuanto al respeto. Son trabajos muy profundos que producen grandes cambios y que también, de alguna manera, lo hacemos de forma siempre que sea divertida, amena, aprendizajes dinámicos, donde todo lo que explicamos siempre lo practicamos y esas prácticas es lo que nos ayudan a integrar. Muchas son las personas que nos han dicho que a través de nuestros cursos de PNL les ha cambiado la vida. Y es que la PNL sirve para todas las personas. Hay gente que de eso hará profesión, los terapeutas, los coaches, los educadores, etcétera. Pero el hecho de profundizar en la misma persona, en cómo nos relacionamos, acceder a recursos, conseguir objetivos, mejorar las relaciones con las personas, esto nos interesa a todos. Por lo tanto, digamos que la PNL es una metodología que sirve para todas las personas y llevamos ya 25 años haciendo programación neurolingüística. Somos uno de los centros pioneros en este país en hacer esta metodología. Tenemos un gran equipo de didactas de PNL y estamos muy contentos de todo lo que estamos ofreciendo en este sector.